¿Sí? ¿Cómo? ¿Que María qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Tenemos a tu mujer. Si quieres recuperarla, deja el dinero de los sobres en una papelera en la Torre del Oro en 30 minutos. Nada de policía. Ven solo. Si vemos algo extraño, te devolveremos a tu novia hecha pedacitos. Yo soy tu padre. Anda, que si cuesta una novia no ve si está llamando la atención. Toma, pon techo. ¡Woo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hace mucho calor? ¿Ponerme el aire por lo menos? ¿Qué tal? Esto es un secuestro. Hemos pedido a tu novio el dinero de los ojos. Y no ha intentado poner el carro. Ahora que lo vas a pagar tú. Tienes lo que necesito. Qué suerte que quiero ir a servicio. Esos trucos, guillo. ¿Para qué se quiere desatar? Si no te tiene que agarrar nada para mear. ¿Vas a darle tú los pantalones? ¿Yo? ¿Qué coño? ¿Vas a darle tú los pantalones? No, va. Ha visto el novio y está todo fuerte. Cuando me venga a buscarme después. Oye, va. Aquí no se mea. Eso digo yo. Tanto mea. Tiene que mea tanto. Que tengo hambre. Pues ahora va a llegar el número dos con los serranitos. ¿Serranitos? Los serranitos de las serraditas. De las serraditas. No me vayamos con los serraditos. Eso es capaz que hay problemas. A mí seguía que eso es de mi tía. De tu tía, monja. Hola, mamita. Hola, mamita. Venga, rubia. ¿Va a comer? ¿Qué dices? Yo me veo como eso. Venga, le pones. Oye, encima no tiene ni a mi loli. Esto está buenísimo. Tiene pimiento. Tiene amor. Tiene de todo. Yo me veo como eso. Y hubiera sido mejor secuestrar novios. Lo más chiquitito. Más manejable. No deja de dar novios para aguantar esta. No hagas nada, Rubio. Yo te digo que no me va a dar. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Te ocurría? Sí. En verdad me le da pena venir, tío. ¿Por mí no? Vamos, pero vamos con una película... Una película para. A ver, nota este de... No. ¿Qué se tiene ahí? Tiene... No está... Está todo fuerte, nota. Está todo fuerte. La vencia. La vencia. No. Está todo fuerte y... Y toca una piedra. En piedra. Una piedra. ¿Pero vuela? Vuela, vuela. ¡Dugo! Pero... Lleva capa. ¡Nemo! Lleva capa. Mira, mira. Para. Yo qué. ¡Enelio! ¡Tarsam! Una sirenita. Una sirenita. Una sirenita. Una sirenita. Una sirenita. Eh... Mira. Mira. Dictitazi. ¿Basman? ¿Hay una pucaracha? Es mexicana la película. ¿Es Rey León? ¿Es Rey León? Ah. Yo es que no lo habéis visto. Yo tampoco. ¿Que no habéis visto Rey León? No. No lo puedo creer. No habéis tenido infancia, eh. Os la voy a poner, ¿vale? ¡Socorro! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! No muerto. ¿Cómo me pasa? ¡Pobre Simba! Y cada mano les carece. No. ¡¿Cómo pasa? Haz una matata. Perdona. Perdona. Eh... ¿Perdona? ¿Secuestrador? ¿Es secuestrador? Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Leardo? Eh... Si quiere alguna información sobre el secuestro, pulse 0. Si quiere hablar con el secuestrador, pulse 1. Si tiene alguna duda sobre el rescate, pulse 2. ¿Oiga? Yo, pero ¿dónde os dejo el paquete, tío? ¿Qué papelera? Aquí hay una papelera y aquí no es. Ah, vale, esa papelera. Vale, pues... Voy, voy. Anota este lo cojo yo seguro. Cajón, señor. Muerto. ¿Qué pasó, Azcaola? ¿No te acuerdas de mí? No, no. Perdona, creo que te equivoca, tío. Ni hablar, mi amor. Yo nunca me olvidaría que este culito te pingo. ¿Qué mierda estás haciendo, tío? Está bien, está bien. Yo no te conozco de nada, cojones. ¿Te acuerdas Papito Blanquito? No me acuerdo de nada, Guillo. Te estoy diciendo. Está bien. Si tú no quieres los favores de Papito Blanquito, Papito Blanquito no te hará más favores. Es una pena. Tú te lo pierdes. No me acuerdo. Luén. ¡Gracias! 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 Eso lo que vamos buscando es un video lo más sencillo posible. Entonces la boda es el sábado, hemos dicho. A ver, los tres paquetes, el alto no lo queréis porque es muy caro. Nos queda el básico y el medio. Pero recordad que en el básico los niños salen con la cara borrosa. Nos vamos a pagar los derechos y lo que hay. Así que el medio no es el que os viene bien. Como ellos salen a la carita a los niños, os van a tener mi tarjeta, y a ustedes os pasáis y os me llamáis cuando queráis. ¡Gracias! 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 La empresa va a faltar. Tenemos que hacer lo que sea por salvarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!